Amanece Todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que vive en mi Que solo estoy No puedo mas Que alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual Todo espera tu llegar Hay necesidad en mi Por este amor Ten compasión Ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estas Te busco a mi lado al despertar Y me aperro a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estas Que tu amor ya mas nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar La realidad Que voy a hacer Si estas en mi Si te llamo cuando se que te perdí Es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que aun esta Que aun esta Vibrando en mi Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estas Se me sigue olvidando que no estas Te busco a mi lado al despertar Y me aperro a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estas Que tu amor ya mas nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar La realidad Se que te has marchado y te sigo esperando Y es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando lo que no estas Converso en las noches con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo Y me pregunto a donde estas Se me sigue olvidando que no estas No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño Cuanto te extraño Y yo me engaño Si pienso que te olvide Ruben Levántalo Sergio ¡Muy! Se me sigue olvidando Se me sigue se me sigue se me sigue Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Y yo conservo en mi mente Que este amor esta presente Se me sigue olvidando Yo no sé ya qué hacer tú ver, se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Yo no sé ya qué hacer tú ver Se me sigue olvidando Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer Si no tengo tu querer Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Ya no sé qué hacer Nena, cómo te extraño Te extraño Nena, cómo te extraño Nena, cómo te extraño